El Tocorrio es en viva para todos ustedes Con nuestro amigo Alex Torres Se inicia más o menos así carnal Pa' que banque rollo, desde morro Son los ausitos viejo Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo El pequeño ha enseñado a ser verdadero Y dijo por tatumar con quien se joderó Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora veanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es el loco que yo siempre pienso Pues pa' tenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes en la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y esto son los ausitos viejos ¡Muera pa' adelante! Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnalca nunca pudo estar en el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro moral es en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues se empieza desde cero pa' adelante todos los días ¡Gracias! 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 Gracias.